¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? Pues el día de hoy nos encontramos aquí en esta bonita comunidad de La Concepción, municipio de Acámbaro, Guanajuato, por aquí tratando de hacerles unas bonitas tomas para toda esta gente que, pues, son originarios de esta bonita comunidad y no se encuentran, pues, en estas fechas para la festividad de La Purísima Concepción. Esperemos que les gusten estas bonitas tomas, este bonito video. Por ahí muchas gracias a los que ya se han suscrito. Y a los que no se han suscrito, pues, también por ahí les pedimos que se suscriban a nuestro canal para seguirles subiendo más contenido. Gracias, saluditos, ánimo. ¡Gracias! 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 ziel! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!